Este es un postre que a mí me encanta porque es uno muy callejero en México, que son los plátanos de carrito. Vamos a poner estas migas y lo servimos con un polvo helado de crema ácida. Un helado de crema ácida. Es un postre goloso de interpretación de la calle, de sabores que tenemos todos en México. Le vamos a entrar aquí al plátano. Plátanito. Entonces ahumamos el plátano. Ajá. Ahorita platinamos.